En minutos, el gato con bota desde el Teatro Municipal de Santiago. Así se dio inicio a la presentación de esta ópera infantil, la que de forma simultánea se transmitió en seis plazas de artes del país, siendo presenciada solo en Temuco por más de 600 estudiantes. Es que el gato con bota es una historia linda, que es como Robin Hood, pero en porción gato. Porque nos gusta mucho el gato con botas, de que tiene aventuras. Es simpático el gato con botas, tiene valores, valientes. La señal llegó desde el Teatro Municipal de Santiago y permitió que niños y niñas presenciaran un espectáculo de primer nivel. Fue así que emocionados llegaron hasta la principal plaza de artes de la capital regional para vivir esta experiencia cultural. Estamos emocionados porque nosotros vamos a ver una obra nueva. La mayoría casi nunca había venido al Teatro Municipal y nos sentimos muy felices. Bueno, ahora estoy feliz porque es para niños y el Teatro Municipal igual da cosas muy divertidas. Esta presentación corresponde a un proyecto financiado por el Ministerio de Educación, cuyo fin es incentivar a los estudiantes a valorar las distintas expresiones artísticas. Las que tienen un rol fundamental en la enseñanza integral. Bueno, en realidad es un privilegio para mí poder traerlo y disfrutar de esta linda, maravillosa obra del gato con botas. Yo creo que tanto para mí como para los niños es maravilloso, porque ellos yo creo que es primera vez que ven una ópera así. Alumnos de seis establecimientos educacionales fueron parte de este pionero formato que por primera vez llega a regiones y que traerá en directo ópera, ballet y conciertos a través de esta iniciativa que es totalmente gratuita. Esto ayuda para que los niños también conozcan un poco la cultura y se entusiasme con venir al Teatro Municipal. Estas obras hacen que los niños hayan más sociabilidad igual, porque hay trabajo en equipo, se protegen unos a otros, el salir y estar fuera del aula en otro contexto, eso ayuda bastante. El próximo 26 de julio estudiantes podrán disfrutar del concierto Las Mil y Una Noches, una colorida obra musical que podrá ser presenciada en distintos puntos del país, para continuar el 3 de octubre con Pinocho. Espectáculos que esperan ser un proyector de conocimientos y cultura para las nuevas generaciones.